Confirmado, este 19 de marzo del 2022, se presenta Intocable, Intocable, Tour Modus Operandi en Teciutlán, Puebla. Celebrando el aniversario 470 de Teciutlán, Intocable, se presenta en la explanada del Auditorio Municipal, venta de boletos en bajos del Palacio Municipal. Ven a celebrar con nosotros, este 19 de marzo del 2022. Para que...